La posible ruptura del llamado pacto de fusiles, tema del que les hablamos ayer, ha generado angustia y temor en la vereda La Loma de San Javier, un caso especial por el riesgo en el cual se encuentran al romperse el pacto de no agresión entre las bandas que operan en la vereda, es el de las familias que regresaron hace apenas unos días a San Gabriel La Loma. Para la Corporación Jurídica Libertad, que acompaña a las familias desplazadas de San Gabriel La Loma, la situación que se presenta hoy en La Loma ratifica que no había las condiciones de seguridad para el retorno. Lo que hemos dicho es que no se cumplieron plenamente las condiciones de seguridad y de dignidad para que las familias retornaran, que hubo una presión basada sobre todo en la situación de empobrecimiento que tienen estas familias que las llevó sin ninguna garantía a retornar a sus casas y que pues hoy están en la situación de peligro y también en una situación de angustia por lo que se está viviendo en el sector. El riesgo es mayor para estas familias según la Corporación por la connivencia entre actores armados y fuerza pública. Ahí en ese sector sigue habiendo connivencia entre la fuerza pública y sectores neoparamilitares que siguen actuando allá. No hay que olvidar que algunas personas han sido declarantes, han dado testimonios sobre ese accionar en la comuna y por eso las exigencias que ellos hacían de que se les diera plenas garantías para el retorno. La Corporación no cree posible un nuevo desplazamiento de estas familias por las condiciones económicas en las que se encuentran y pide un acompañamiento permanente e integral.